20 tiene seguro, ¿no? 20 tiene seguro. No, no sé, porque San Paoli no lo puede decir. Es impredecible, es impredecible para vos. No, yo creo que 20 tiene seguro, tiene que ver cómo le llegan esos jugadores que él está eligiendo. Hablo de la parte física, no nos olvidemos que Viglia, por ejemplo, está lesionado, pero se va a recuperar y va a estar finalmente en la lista. ¿Sabes lo que me dice mi nene más chiquito? Que Viglia se está autoproponiendo, que en realidad nadie lo convocó formalmente. Bueno, pero no, hace mucho que está Viglia en la selección y ha sido convocado en los últimos partidos. No, debe ser que a tu chiquito no le gusta Viglia y que le gustaría otro tipo de jugador. Bueno, mirá lo que dice el título. San Paoli empieza a definir la lista y se reunió con un tapado. El tema es así. ¿Cómo con un tapado? Un tapado, un jugador que habitualmente no ha estado en la selección argentina. De hecho, nunca fue convocado. No. La mayor sí lo hizo en juveniles. Se hizo conocido para el ambiente futbolístico cuando se peleó con el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, porque no le daba el pase, porque él quería quedar libre y quería viajar a Europa. Bueno, finalmente lo logró. Lo logró porque llegó a Europa. Hoy está jugando en el Sporting Lisboa de Portugal. San Paoli se reunió con varios jugadores del Sporting, entre ellos el huevo Acuña, ídolo de tu hijo, que jugó en Racing. Sí, claro. Marcos Acuña, que seguramente va a estar en la lista. Fíjate, se asoma, se asoma, se asoma. Y aquí está. De él se trata. ¿Sabés cómo se llama? No. Rodrigo Bataglia. Vos me dirás, Rodrigo Bataglia no me suena. Es cierto, porque a la mayoría no le suena, salvo a los que seguimos periódicamente el fútbol. Juega en Portugal, en el Sporting Lisboa. Le fue bastante bien. Es volante central. Es volante central. ¿Pero qué está buscando San Paoli? A ver, vamos a ser realistas. Bataglia no va a ir al Mundial, no va a estar en la lista de 23. Claudio Tapia arregló un contrato con San Paoli de que después del Mundial él va a seguir continuando, trabajando con la selección, salvo que sea una catástrofe, que el Mundial para Argentina sea un caos. Sí. La idea de la AFA, porque lo hablaron con San Paoli, porque está afirmado, es que San Paoli continúe trabajando. Entonces se está reuniendo con jugadores pensando del Mundial hacia adelante. No será mucho. Bueno, depende de cómo juegue la selección, depende de la respuesta que tenga. No tiene que primero tener plan A, plan B, plan C para ganar el Mundial. Bueno, pero ya que estás en Lisboa. Sí, claro. Estás en Europa. Levantás el teléfono, el celular, le decís, Rodrigo, nos encontramos en el bar del centro, de la plaza. Exacto. En el Café La Brasileira. Nos reunimos ahí. Lisboa, Nuestres Arroyos, tu ciudad. Es más grande, pero debe haber bares clásicos. Sí, está ahí el Café La Brasileira, que es divino. Por eso, fíjate. Cerca del cementerio de Lisboa, que también es divino. Se reunieron, charlaron un rato, se conocieron, pero obviamente, está bien, lo manejamos como un tapado. Es extraño que un técnico de la selección argentina, que ya tiene prácticamente confirmada la lista de 23, se junte a hablar con un jugador que nunca ha sido seleccionado, incluso por otros técnicos. Pero bueno, mirando hacia adelante, ese es el objetivo de Jorge Sánchez.